Yo tengo Calderón, los humanos, los bandoleros. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato activao, ustedes conmelo andao. Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nidao, Villalandrón y yo somos socios de la avenida. Fue el bandolero como el míster, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada, si fuera Calderón o Jomba, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si un único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba, o así milla mentiras. Es que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy bajo. Y hago en primero y me tratan de segunda. A tu tienda le encanta, como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao. Con mi tato activao, ustedes conmelo han dao. Era, ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era tecato. Y otro posible reo, que me metieran preso. Todos dijeron, más los veo, yo no les creo. A su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Coge raperos con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara. Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Que digan que soy, un mandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. Y con mis ojos colorao. Con mi tato activao. Ustedes conmelo han dao. Oye, a la gente le encanta sacar pellero. Uno por profesión, otro polvo chinchero. Dale a la sin hueso, soy chicharonero. Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave. Estoy pagando todas mis maldades. Y estoy aquí tirando pa'lante. Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. A ti lo que te jode es que te mataste. Trataste, te superaste, pero te olvidaste. Que el papaupa está mirándonos de arriba. El único que juzga, el dicho es que nos discrimina. Y yo no visto al mani ni bandas. Calle, callejón, el bandido Calderón. En los juzgados se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, un mandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi gato activao' Ustedes conmelo han dao' Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi gato activao' Ustedes conmelo han dao' ECHO DELACO LOS BANDOLEROS TEGO CARDERON DIESEL DELACO